bienvenido mi gente le habla 29 administrador de esta plataforma centro de servicios como de costumbre tu fiel servidor en esta ocasión vamos a quitar lo que es una cuenta frp del dispositivo al que está el 50 33 mp mejor conocido como el cartel 181 s perdón así que lo primero que tienen que hacer es tratar de darle bien lo primero que tienen que hacer es tratar de conectar el dispositivo en modo brum para poder realizar el proceso recuerden tú utilizando lo que la chimera es un servidor de paga pueden utilizar este pero cualquier otra voz crack o voz de paga que tenga que ver con procesador mtk y su respectiva serie así que ya lo tengo en modo en modo brum conectado se conecta presionando botón arriba volumen arriba volumen abajo y lo conecta en el cable automáticamente la voz la cual usted está utilizando lo va a detectar así que recuerden este vídeo tutorial es sencillo si tú eres nuevo visitando este canal te invito a que te suscribas que comparte que deje tus comentarios si te fue de gran ayuda así que la opción que vamos a utilizar en este dispositivo recuerden al cartel 50 33 mp al cartel 1s vamos a darle al opción dice general general esto es chimera que está utilizando y lo vamos a dar donde dice frp remover el dispositivo no va a tardar nada más nada menos que alrededor de 4 a 5 segundos eliminar la cuenta de frp así que una vez completo el proceso simplemente proceda a hacer su cobro mi gente porque todo es gratis hasta la vida nos vemos un próximo vídeo tutorial bye